chicos bienvenidos a un nuevo vídeo con john class y su guía de juego y aquí nos encontramos con uno de los últimos packs de la temporada número 4 de coldwall con worldzone y es el pack de magma fury un pack que viene con un aspecto reactivo o un skin una variante reactiva y pues era uno de los paquetes que estábamos esperando por lo menos en el caso mío yo lo estaba esperando con ansia aunque no es el último paquete de la temporada todavía faltan uno que dos otros paquetes que van a salir durante pues estos días que faltan faltan más o menos de 10 a 9 días para que termine el pase de batalla que más adelante le voy a subir un vídeo dándole todos los detalles con respecto a cuando finaliza y cuando va a iniciar y algunas de las cosas que va a traer pero cuando estemos listos con ese contenido así que vamos a desglosar el paquete de magma fury a ver si vale la pena comprarlo porque en lo personal yo lo estaba esperando para ver si lo podía comprar el paquete en lo principal vale 2400 cost points como la mayoría de los packs completos que traen dos proyectos de alma y un operador este paquete vamos a comenzar con el operador y ahí está es night pues se ve bien porque tiene una skin negra que son de los colores que siempre a mí me gustan un color sólido y pues el efecto reactivo es como un hombre de lava un hombre de lava no para decir ni que de fuego nada que ver es como hombre lava aspecto ultra y me supongo que más o menos dentro de la oscuridad es donde mayor efecto tiene este skin pero ya en la claridad se va a ver un poquito más opaco que yo creo que es un skin que se puede utilizar en combate sin ningún problema que no te va a detectar ni va a llamar mucho la atención este skin la voy a comprar pero pero no la voy a comprar ahora mismo porque como ustedes pueden ver acá arriba yo tengo 2800 cost point si compro el paquete pues me voy a quedar 5 hoy para poder comprar el pase de batalla entonces cuando salga la temporada que pues compre el pase de batalla y lo suba de nivel y acumule todos los copos en que pierda pues ahí lo voy a comprar porque por el momento no cuento para poder comprarlo de inmediato vamos a ver ahora los proyectos de arma que trae trae una mini acá que está muy bonita en la mini acá es de leyenda no es un no es un proyecto ultra que va a tener el efecto de animación y va a tener el cambio ni nada como pueden ver ahí las rayitas se ven como que puede tener algún efecto no nada nada de eso simple y llanamente tiene efecto de trazadora desmembramiento de quemadura solar y tiene el daño elemental de fuego para el modo zombie lo que si van a jugar el modo zombie no es necesario comprar lo que es el efecto elemental de fuego con esta mini acá lo va a traer de por sí que es algo que está súper guay el otro proyecto es de una audi el audi no sé si es que estoy guiado no sé si estoy guiado pero como ustedes pueden ver ahí la audi lo único que tiene es en la culata aquí una pequeña rayita amarilla no tiene nada está bastante culera está hoy pero tiene el efecto de trazadora y con desmembramiento por quemadura solar y el efecto de elemental de fuego para el modo zombie pero coño ese es la audi que tiene ese es la audi base del juego pero bueno que más no 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 podemos decir nada trae otra arma que es una pistola que pues se ve bastante bonita tiene lo mismo el daño elemental de fuego las trazadoras con desmembramiento de quemadura solar y así sucesivamente trae tres proyectos de armas hay un reloj un casio trae un aspecto o un skin para vehículos de lo que es el multijugador de coldwall trae un sonido para vehículo un claxon trae un remate que el remate aquí en watson no se puede visualizar pero en el multijugador de coldwall si se puede ver y trae un emblema ese es el emblema de del operador magma fury y bueno chico eso es todo lo que trae el paquete ultra furia magma para mí está guay está muy bonito por el operador y las armas que traen efecto de trazadora aunque estas armas no son armas que yo vaya a utilizar de quien en watson y nada que ver ahora bien el modo zombi yo me la pondría para no comprar el daño de fuego y así sucesivamente pero eso no son armas que están nada que ver pero pero el operador pues si el operador está muy cool muy cool me gusta mucho y pues lo vamos a comprar un poquito más adelante lo estaba esperando y pues aquí está chico así que lo que lo estaban esperando que lo van a comprar a darle caña y a probarlo en partida hasta que este vídeo no olvides suscribirte activar la campanita para recibir las notificaciones seguirme en instagram donde ya toda esta noticia la tengo posteada y pues hasta hasta la próxima y chao